Bueno, pues ayer hablamos de este tema, supuestamente lo subió en el domingo, y nadie lo vio, ayer en la mañana nadie sabía, al menos yo no sabía, hay que ver si es el video que entregó el señor Lozoya a la Fiscalía, si tiene cambios. Pues otro, se está aceptando como válido, pero creo que escuché que dijiste de que Francisco Domínguez... Sí, que de hecho ella despidió a la persona que aparece en el video. Este video va a hacer la Fiscalía la encargada de decir si es el que tienen en el expediente o es otro, pero sí este video que se dio a conocer es bastante fuerte, muestra la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba, porque pues todo este dinero se utilizaba para comprar voluntades, conciencias, para comprar votos. Según la declaración del señor Lozoya, parte de este dinero se utilizó para la aprobación de la llamada reforma energética. Todavía hace unos días, unos intelectuales muy vinculados al régimen conservador y corrupto, decían que había la necesidad de construir un frente en contra de nosotros, para que se regresara, palabras más, palabras menos, a los equilibrios que habían antes en el Congreso. Usaron la palabra contrapeso y es lo que promueven los conservadores corruptos. Se ha difundido el video, pero no mucho, porque los medios no le están dando la importancia que tiene. No es el video de René Bejarán. ¿Por qué no buscas el video? Vamos a pasarlo aquí. Ayudamos a que se difunda para que se vea cuánto dinero recibían. Maletas, esto no son portafolios. Porque no quiero que el conservadurismo hipócrita y corrupto señale de que yo estoy vengándome. No se puede tampoco acusar a nadie, ni condenar a nadie, sin que un juez declare culpable.